Buenos días, les deseo feliz año nuevo a todas las gentes que de una u otra manera estamos aquí rozando de esta paz y felicidad y que nuestro gobierno en este año se apliquemos las normas de seguridad y sobre todo para todas aquellas personas que necesitan de que este año sea mejor para todos. Felicidades y enhorabuena.